Por los hechos criminales, así comienza el corrido El diablo a mi me acompaña, oro que es mi mejor abrigo Me hace señas del panteón, loco al mis En el río Me anda buscando la ley, la gente que me acompaña Te ha sabido arrojarse, mi nombre cabe a tu mar Y dame adiós No encontrarme Su escuadra 45, la trae siempre por un lado Y un juguetito china, que nunca se le ha trampado Por una mujer bonita, la vida es ser La jugada Respeto a quien no merece, por Durango y Culiacán Me pasé en un lato con alguien, suman los celulares Mi nombre es Javier Guzmán, no se les vaya a olvidar Música 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 Antes de que me les cuidar Les voy a dar un consejo Esta es muy peligrosa Tengan cuidado con eso Todo aquí es para acabar Aquí hay que volar Que no se esforzó Voy a dar un consejo Con el Espíritu de Belén Voy a olvidar Salieron de Sinaloa, de la Sierra habían bajado En una pista secreta, ahí les habían cargado Una troca nuevecita, con el motor alterado Un bebé de dieciocho años, le decían el armadillo Y su amigo de confianza, que le apodaban el primo Iba rumbo a la frontera